Se te olvidó Si lloré en tus ojos, parece que no quieres recordar Amigos de Digital Veracruz, nos encontramos aquí en esto que es la presentación oficial de la telenovela La Gata y me encuentro con una primera actriz durante muchos años dándonos cátedra de esa gran actuación que usted sabe, nos sabe dar a través de todos sus personajes. Cuéntenos de este personaje. Bueno, fíjate que es un personaje muy lindo porque soy la mamá de la antagónica, entonces ella está enamorada pues del galán, el galán está enamorado de la gata y yo pues vamos a pelear porque es mi única hija, yo la amo, la adoro, entonces vamos a pelear un poco todo eso entre malosas y buenas, buenas, buenas no, pero voy a defender el amor que mi hija le tiene a este hombre en contra de la gata y de quien sea. Definitivamente un gran personaje y un gran proyecto en el que está usted. Sí, bendito Dios, bendito Dios, yo creo mucho en mi señor y sí, yo creo que va a ir muy bien ahí, tú lo viste, un gran elenco, una gran producción, una gran productora que siempre hace éxitos, Natalia entonces pues feliz. ¿Qué tiene este personaje que nos vas a brindar en la gata? Pues es una mujer muy distinta a lo que yo había hecho, es una mujer muy dolida, es una mujer que es madre, que ha perdido a su hija, que está loca y que es una pepenadora y que está enamorada de su hija, que es una muñeca y que está vacilando entre la locura y la razón hasta que la gata la encuentra y la ayuda, pero ella no sabe quién es la gata porque la perdió, pero luego la van a encontrar, la va a encontrar el silencioso y me empiezo a recuperar poco a poco. Definitivamente es un personaje que está fuera de tu zona de confort, como tú nos habías comentado hace unos momentos, pues estamos acostumbrados a ver a una gran dama, una gran señora, guapísima siempre y ahora la vemos de pepenadora y la vamos a ver de pepenadora en esta telenovela de la gata, cuéntanos qué nuevos proyectos vienen para la señora Erika Buenfil. Pues ahorita estoy con esto de lleno, todavía apenas va a salir al aire y ya Dios dirá, yo creo que nos vamos todo lo que queda el año con este proyecto y a ver qué viene, pero va a haber muchos cambios dentro de la historia, es una gran telenovela y poco a poco se van a ir encariñando de ella. Y me ha tocado ser la malita esta vez, mi personaje es Mónica, pues la que va a hacer la vida un poco imposible a la gata y va a intentar conquistar a Pablo, a Dani. Cuéntanos, qué te ha parecido nuestro México aquí desde tu España. Bueno, yo estoy feliz, la bienvenida es maravillosa, es gente estupenda, muy amable, acogedora, la comida es fabulosa y solo tengo piropos y cosas bonitas para este lugar. La verdad es que la bienvenida al extranjero, por lo menos hacia mí ha sido increíble y sois magníficas personas. Muchísimas gracias por lo que a los mexicanos nos corresponde y pues ella es Paloma Ruiz y no nos perdamos de vista todo esto lo que hará en la gata. Bueno, un poco mi personaje es, originalmente arranca como el villano, ya después ya no sé qué va a pasar. ¿Se va a volver bueno? Bueno, pues es que no sé si el amor lo haga volverse bueno, más bien yo creo que, y ojalá que ese ingrediente hace complejo el personaje porque creo que no puede pasarte una de las cosas graves que no te pueden pasar en la vida, es enamorarte de la mujer de tu hermano. Pues sí, la verdad es que es un papel algo medio difícil, ¿no? Pues está rudo, entonces quiero pensar que esa fuerza del amor, o sea, entre el amor carnal y el amor a una mujer haga un conflicto tan fuerte que espero y haga más fuerte la villanía de este personaje para que no se pueda realizar ese amor, ¿no? Esperemos, a ver. Ok, pues seguimos en esto que es la presentación a los medios de la telenovela La Gata y la verdad es que se encuentra lleno de grandes primeros actores. Aquí me encuentro con uno de ellos, don Carlos Bonavides. Señor, ¿qué tal su personaje? Bueno, es un personaje completamente diferente a lo que he hecho hasta ahora porque en la última telenovela que es Por Siempre Mi Amor, hice un sacerdote y ahora hago un rabo verde un viejo rabo verde que pretende a La Gata y que aprovechándose de su pobreza de lo que él cree que es muy fácil obtenerla por medio del dinero entonces es un personaje que le va a hacer la vida difícil a La Gata y que va a insistir en no un deseo de amor sino en una pasión carnal entonces es un papel para mí muy interesante porque además no se hace en comedia y ahora tengo el honor de encontrarme con dos actores jóvenes muy profesionales, muy sencillos, con mucha bonomía y una productora que verdaderamente es un ser humano ejemplar la señora Natalí y la Perroni y Arenas verdaderamente son compañeros que sorprenden y que yo invitaría a muchos jóvenes actores que los imitaran en su sencillez, en su profesionalismo y en su bonomía. Estamos en esto que es la presentación de La Gata y no podía yo dejar de pasar por alto a la bella y a la guapa protagonista Maite Perroni, ¿qué tal tu personaje de La Gata? Cuéntanos un poco de él. Me encanta, la verdad es que estoy enamorada de la historia estoy enamorada del personaje estoy fascinada de poder compartirles este nuevo proyecto ojalá que nos acompañen desde el día uno para que no se pierdan nada y sepan realmente cómo va sucediendo la historia. Cuéntanos qué crecimiento hay de una rebelde pasando por un ángel y ahora en una gata. Han sido procesos interesantes y muy divertidos definitivamente divertidos porque actuar es un juego y cuando te diviertes y cuando en realidad le encuentras ese sentido y puedes disfrutar un día una cosa, otro día otro, otro día otra sentir diferente, hablar diferente, moverte diferente es cuando sabes que estás haciendo lo que te gusta. Definitivamente es algo que te encanta y lo vemos y lo pudimos constatar ahorita en la presentación y pues esperamos que La Gata dé tope hasta arriba y sea un éxito total. Ojalá, ahora sí que nosotros hemos trabajado mucho hemos puesto todo nuestro corazón y está en sus manos está en sus manos el que nos acompañen el que conozcan más de esta historia y el que se enamoren de La Gata y de todo lo que hay que compartirles en esta historia de amor. Y para todos los que no nos la creen cuéntales, ¿qué se siente trabajar en un basurero? Bueno, definitivamente ha sido una gran experiencia he disfrutado mucho estar ahí, ha sido un aprendizaje total y muy afortunada porque hemos recibido el apoyo y el cariño de la gente que trabaja y que vive en el bordo y el día de hoy de hecho nos acompañaron, algunos de ellos están por aquí de invitados especiales y hemos hecho un buen equipo hemos logrado tener un buen equipo. Sí, porque todos tienen la imagen de que las protagonistas son las que más disfrutan y las que más sobrellevan y menos sufren en la cuestión de trabajo y en la cuestión de perseverancia pero vemos que tú estás muy entregada en este papel y pues esperamos y te deseamos todo el éxito del mundo. Muchas gracias, ojalá que les guste y que la vean. 5 de mayo, 4 y cuarto de la tarde. Ok, pues seguimos en esto que es la presentación a los medios de la telenovela La Gata y me encuentro con el protagonista de esta historia, Daniel Arenas. Daniel, cuéntanos de tu personaje. Pablo Martínez Negrete, es un tipo que está feliz con la vida es un chavo alivianado, es un chavo que lleva el amor como estandarte es un artista o se está preparando para ser artista se enamora o encuentra el amor de su vida sin esperarlo desde la niñez que es esta hermosa esmeralda, el personaje interpretado por Maite y pues bueno, a partir de que la familia se entera de esto que no está tan de acuerdo, se le viene el mundo encima y él va a luchar a capa y de espada por defender este amor pero es un tipo que lo hace de corazón, auténticamente con el alma, con su arte y no con violencia, no con pelea entonces es un personaje muy bonito de interpretar. Ya son dos protagónicos, en Corazón Indomable también te vimos ahí, te aseguro que muchos de nuestros televidentes no se perdieron esa historia cuéntanos qué diferencia hay de ese protagónico a este cuál es el sabor que Daniel Arenas le imprime a Pablo Pues mira, lo que te acabo de decir tengo como ese punto de partida para generar una diferencia el personaje que hice en Corazón Indomable era en primer lugar un tipo muy solitario que solamente tenía a su hermano y una disquecuñada y no tenía más en la vida más que cobrar una herencia que nunca existió entonces estaba en conflicto con él mismo con la vida, con su hermano, con el entorno, con todo un tipo que tenía el corazón oscuro que tenía el corazón arrugado y que desde el principio así lo mostró y por eso fue y le partió el corazón a esta niña y por eso pasó todo lo que pasó Pablo es otra cosa Pablo empieza desde niño teniendo una niñez tranquila conociendo una niña también totalmente diferente a las demás por más que no tenga una posición social o que no tenga dinero simplemente surgió la amistad surgió ese cariño surgió ese amor auténtico entre los dos y que ya estando grandes se dan cuenta que están enamorados entonces eso para mí como actor me genera una gran diferencia para ser dos personajes diferentes para ser algo novedoso hoy en día y pues bueno todo es un tipo que se viste tranquilo es un tipo que está de fiesta con la vida porque yo pienso que un artista está así el look también es diferente se tiene que ver algo más joven entonces eso me ayuda mucho para mostrar un Pablo diferente a un personaje anterior México definitivamente te ha agarrado mucho cariño desde tu llegada hace algunos años hasta el momento y pues cuéntanos que más proyectos vienen más adelante para Daniel Arenas hay tantos proyectos pero hay que hacer en el momento lo que toca hacer no está bueno involucrarse en muchas cosas porque entonces descuidas otras en este momento mi prioridad es estar en la gata es hacer esta novela lo mejor posible es brindarle al público un maravilloso proyecto un proyecto del cual se enamoren y cual nos apoyen como lo hicieron con corazón indomable ya vendrán cosas después tengo muchos proyectos a futuro pues futuro corto y futuro largo espero algún día poder otra vez estudiar poder prepararme para hacer otras cosas seguir creciendo también como actor seguir haciendo novelas seguir haciendo esto que me encanta que es la actuación me encantaría hacer también cine me encantaría volver a hacer teatro pero cada cosa en su momento yo pienso que Dios le pone en las cosas le pone un orden y uno tiene que respetar ese orden y ir viviendo cada cosa en su momento como debe ser bueno pues él es Daniel Arena señores y no lo perdamos de vista en esto que es la gata ¡Gracias! 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 ¡Gracias!